La mitad de los abuelos que habitan en el hogar Nazaret de la Virginia dieron positivo para coronavirus. 14 de 29 adultos mayores resultaron contagiados. Los tres más graves fueron hospitalizados y los restantes se encuentran aislados dentro del mismo ancianato. El día 8 de octubre vimos a uno que tenía malestar, le hicimos la prueba y salió positivo. Y ya la semana pasada le hicieron prueba a todos y en este momento tenemos 14 adultos mayores con coronavirus. Las primeras pistas del conglomerado se conocieron la semana pasada cuando la EPS que atiende a los abuelos del lugar le hizo la prueba a 11 de ellos y uno salió positivo. En ese momento se gestionó la prueba para la totalidad y así fue como se logró ubicar a los 14 contagiados. La semana pasada realizaron la prueba de Asmesalud, primero que todo a 11 abuelitos que tienen esa EPS, saliendo positivo, primero un abuelito. Desde la gobernación de Risaralda se ordenó el traslado de los 15 adultos mayores que no resultaron positivos en la prueba hasta un albergue temporal, donde estarán por unos 10 días inicialmente, mientras se supera la etapa de pandemia en este hogar de cuidado. Nos llevamos a los 15 adultos mayores saludables que están bien, que no están contagiados con COVID, a otro centro, a otro lugar donde están en esparcimiento. Tres personas que brindan atención a los adultos mayores de ese mismo albergue también dieron positivos para COVID-19. Sin embargo, estos resultaron pacientes asintomáticos y estarán aislados domiciliariamente.